Juntos reactivamos la economía local. Con tu aportación podemos brindar mejores servicios y generar solidaridad entre la ciudadanía. Del 1 de agosto al 31 de octubre de 2020, aprovecha el 100% de descuento en multas y 50% de descuento en recargos en el pago de tu predial y servicio de limpia habitacional. Ayuntamiento de San Andrés Cholula. Valores que hacen gobierno.